¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a este espacio abierto electoral. Como ya lo están siendo todos, ya saben que estamos repasando las diferentes candidaturas que concurren a las elecciones municipales en Ferrol y Comarca. Hoy vamos a acercarnos al municipio de Fene porque queremos conocer no solamente lo que se propone para los próximos cuatro años sino también lo que ha dado de sí este mandato en el cual el Partido Popular ha gobernado en minoría. Tenemos con nosotros precisamente en los próximos minutos al candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Fene, Gumersindo Galego. Muy buenas tardes señor Galego, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, hablaba yo de que antes de preguntarle por el programa electoral que el Partido Popular ha pensado para Fene en los próximos cuatro años, nos gustaría que hiciera desde ese punto de vista un balance de lo que ha sido este mandato que como decía yo antes el PP ha gobernado aunque en minoría. Bueno, el balance para mí personalmente y para los concejales que me acompañaron estos cuatro años el balance es positivo. Es decir, fueron unos años difíciles porque los ingresos no eran muchos, las deudas sí que eran bastantes. En fin, se fue llevando más o menos. Los dos primeros años pues con bastante dificultad porque bueno, la falta de ejecución de cuatro planes provinciales, tres subvenciones nominativas, tres planes de cooperación con los concellos, dos planes de medio rural. Es que no sabíamos ya a dónde atender. Es que la desidia fue tal que el gobierno anterior es que no hizo ninguna obra. Es decir, la única obra un parque debajo de la autopista. Del resto, lo que son obras de saneamiento, abastecimiento, asfaltado de caminos, todo eso quedó por hacer. Entonces nosotros esos años lo que tuvimos es que dedicarnos a hacer lo que no hicieron y más a hacer lo que nos correspondía a nosotros. Y si aún lo que quedó, porque ahora parece que se llenan la boca diciendo nosotros, lo dejamos todo preparado. Mentira. Preparado nada. Es decir, hubo que cambiar obras como el abastecimiento de la Puerta del Sol, hubo que cambiar obras como la Casa de Cela porque no tenía las autorizaciones de patrimonio, la Puerta del Sol no tenía las autorizaciones de fomento. Un caos. Un auténtico caos que fue lo que dejaron en obras y servicios. Y luego después el millón de euros prácticamente a proveedores que hubo que pedir un préstamo de 390.000 euros para liquidar parte de esa deuda a los proveedores. A ver, los dos primeros años en la alcaldía, todo el mundo que entraba por allí, ¿qué hay de mi factura? ¿Qué hay de mi camino? ¿Qué hay de mi factura? ¿Y qué hay de mi camino? Y era monotemático. A veces hasta agobiante. Pero bueno, afortunadamente en dos años se fue normalizando un poco la cosa con mucho trabajo y empezamos ya a rodar un poquito y yo creo que ahora estamos en una situación bastante buena. Las obras se van haciendo año a año sin problema ninguno. Se están gestionando obras importantes. La estabilidad presupuestaria está ahí. El año pasado hubo un remanente de tesorería de 1.300.000 euros que aprovecho para decir que es algo que nosotros queríamos gastar para los vecinos porque proviene del ahorro del dinero de los vecinos que tiene que revertir en servicios para los vecinos. Y así propusimos una serie de actuaciones como era la compra de la Cámara Agraria, como era un plan especial de aglomerados de calles y de caminos rurales, que fue rechazado por la oposición. Lo mismo que no nos dejó construir un parque infantil al lado del ayuntamiento, lo mismo que no nos dejó abrir el punto limpio. Y así estuvimos estos cuatro años recibiendo palos por todos lados. Palos que nosotros no podíamos solventar porque seis son seis de 17 y no hay más que hacer. Hasta tal punto llegó la desidia y la... Es que no sé cómo calificarlo porque para mí lo del punto limpio es de las cosas más graves que he visto en mi vida. Eso es algo que hoy me cae la cara de vergüenza pasar por delante de los vecinos cuando me preguntan por el punto limpio. Es algo que es inverosímil. Es que nadie en su sano juicio se puede plantear lo que la oposición hizo en Fene con el punto limpio que está finalizado en el polígono de Vilar de Colo y sin poder abrir. Simplemente por un convenio para firmar con la mancomunidad para que nos... para que Cabañas y Fene se lo ofrecieron a Ares y Mugardos porque hay capacidad y para que dé servicio a los cuatro ayuntamientos. El ayuntamiento de Cabañas gobernado por el Partido Popular aprueba el convenio con la mancomunidad. El ayuntamiento de Ares gobernado por el Partido Socialista aprueba el convenio con la mancomunidad. El ayuntamiento de Mugardos gobernado por el Bloque Izquierda Unida aprueba el convenio con la mancomunidad. La oposición de Fene no aprueba el convenio. ¿A quién? ¿Qué explicaciones le pueden dar a los vecinos? Digo yo. Es que para mí es sangrante. Pero sangrante, sangrante. Por eso, y en el programa lo decimos, la primera actuación que realizaremos si tenemos mayoría suficientes es convocar un pleno extraordinario para abrir el punto limpio porque está finalizado. Es simplemente que Fene se adhiera al convenio de la mancomunidad para que se han dado el punto limpio. Pero es que esto es un escándalo. Hablaremos de ese programa electoral, efectivamente de infraestructuras como esas, como el punto limpio. Pero antes le quería preguntar, señor Galego, por el equipo, por la candidatura con la que concurre a estas elecciones. ¿Cómo la calificaría? ¿Cuál es el perfil de las personas que la acompañarán en estos próximos años? Pues la candidatura es una candidatura continuista porque continúan los mismos concejales con los que trabajamos. Porque lo decía el otro día la teniente alcalde Rocío, decía, es que somos como una familia. Entonces continuamos los que estábamos y al mismo tiempo en el segundo tramo, del 6 al 10, pues ahí hay una renovación total. Son tres hombres y dos hombres que acceden a la política por primera vez. Es decir, de los cinco del segundo tramo nadie estuvo nunca en política. Es Alejandro, que es abogado en Fene. Ana, que es una persona que está muy en el tema de las asociaciones, sociedades, asociaciones de padres de alumnos y en la asociación Arraigo también. Y bueno, y después está Antonio, que es un chaval joven, está Iria, está Teresa, que son nuevos totalmente y es la primera vez que concurren a unas elecciones. Y luego, pues la lista continúa renovada, pues con nuestros queridos afiliados de siempre que nos cubren la lista por abajo, porque no es fácil hacer las listas si no tienes unos afiliados que estén ahí como están los de Fene. Y al mismo tiempo se renueva la lista con Alejandro y con Andrea, que son dos personas jóvenes de 18 y 19 años que están ahí, pues iniciando sus primeros pasos en la política. Bueno, y hablamos ahora sí del programa electoral, señor Galego, pero antes de, digamos, ir bloque a bloque o área a área, yo decía antes infraestructuras, en líneas generales, ¿qué propone su partido para los próximos cuatro años en Fene? A ver, nosotros lo que planteamos, y eso lo quiero decir aprovechando esta entrevista, es que se lean el programa. El programa está resumido en este tríptico. El programa posiblemente no lo lleguemos a editar porque se colgará en la página, porque son, pues a lo mejor, 15 folios o más, ¿no? Pero el resumen está básicamente aquí en este tríptico y es algo que nosotros que ofrecemos a los vecinos en el sentido de decir, bueno, nosotros gobernamos estos cuatro años, los próximos cuatro años, ¿qué es lo que queremos ofrecer? Y de las actuaciones que van en este tríptico, yo diría que van muy concretadas hacia lo que tiene que ser la gestión de estos cuatro años. Yo le diría a todos los vecinos de Fene que comparen lo que se dice en el tríptico del Partido Popular con obras concretas, actuaciones concretas, a las vaguedades que se dicen en los programas de los otros, de los cinco partidos que están enfrente para el día de mañana, no se sabe si se juntarán o no. Pero es que en esos programas no hay nada. Son una copia exacta de lo que se llaman los programas marco. Es decir, el Partido Popular al Partido Popular de Fene le remite desde Madrid un programa marco para las elecciones locales. Bueno, pues yo me dedico a copiar el programa marco y se acabó. Y eso es lo que hay, vaguedades. Vaguedades. No hay ni una sola concreción en todos esos programas. Entonces, nosotros lo que sí dividimos el programa son en actuaciones inmediatas. Esas actuaciones inmediatas son muy pocas porque están ahí concretadas. Esa es el punto limpio, o sea, la apertura del punto limpio, adquirir la cámara agraria, que es donde tenemos ahora los garajes de la policía local y en la primera planta donde está protección civil. Porque la Junta ofertó al Ayuntamiento de Fene el adquirir la cámara agraria por 70.000 euros a pagar en 10 años. O sea, 7.000 euros al año que el Ayuntamiento de Fene los puede pagar sin problema ninguno. Pues bien, por no dar la razón al gobierno en ese momento, no votan a favor de la adquisición de la cámara agraria. Y yo les preguntaría, ¿dónde van a meter la policía local y protección civil si mañana viene la Junta y nos desahucia? Yo quisiera saber dónde la van a meter. Porque él no, él no, él no. Pero la alternativa no existe. A mí se me dicen, no, a la cámara agraria no, porque tenemos sitio en la nave en San Marcos. Bueno, vale, de acuerdo, pero no hay, no hay. Pues así. Entonces, la adquisición de la cámara agraria, que es importante, los terrenos del agua de Magalofes que ya están ofertados en el Ayuntamiento, la puesta en funcionamiento de las cuales infantil y los presupuestos. Esas son las cinco actuaciones inmediatas que haríamos ya, una vez constituida la nueva corporación, si nos dan mayoría suficiente. Y luego, hay otro bloque que son actuaciones a gestionar con otras administraciones, como puede ser el ADIF para los pasos elevados, como puede ser Aguas de Galicia para la canalización del río Cádabo, como puede ser, pues, la Junta de Galicia por el agua de Magalofes, en fin, el SEPES por la ampliación del polígono de Vilar de Colo. O sea, actuaciones que dependen de otras administraciones, pero que el Ayuntamiento debe forzar y debe gestionar. Y luego, otras actuaciones a nivel general, quiero decir, en determinadas áreas y que son actuaciones para todos los vecinos. Pues, yo diría con eso, pues, que la idea sería que estos cuatro años, así como estuvimos primando estos cuatro años pasados, pues, lo que son el asfaltado y el aglomerado de las vías municipales, pues, sería muy importante que estos cuatro años, una vez que tenemos la depuradora en funcionamiento, se llevasen a cabo obras de alcantarillado para tratar de completar, pues, el alcantarillado a todo el Ayuntamiento. No es posible en cuatro años hacerlo, yo eso no lo ofrezco porque no es posible. Las inversiones son muy importantes, son inversiones que, bueno, que exigen gestión en la Junta, gestión en la Diputación, porque el Ayuntamiento pocos alcantarillados puede asumir directamente contra presupuesto, ¿no? Pero sí son actuaciones que se deben de hacer y continuar con el asfaltado de vías, el abastecimiento de agua y la renovación de los puntos de luz por otros de eficiencia energética. Esas son generalidades que afectarán a todos los vecinos. Lo mismo que las mejoras que se hagan en la piscina, el nuevo campo de fútbol de Maniños, que fue un logro importante de este gobierno, el campo de césped artificial del POTE Maniños, que se aprobó el otro día en el Pleno y que va a suponer una inversión en Maniños de 380.000 euros. Entonces, seguir con ese tipo de actuaciones que, aunque sean concretas de la parroquia de Maniños, benefician a todo el mundo. Y luego después, bueno, y esas actuaciones están ahí detalladas, en ese trítico, y luego hay actuaciones concretas en deporte y cultura, servicios sociales, educación, hacienda y promoción económica, promoción turística y urbanismo. Y luego después, por último, hay unas actuaciones concretas para cada una de las parroquias. Que esto es lo que se va a hacer en estos cuatro años, concretamente en esas parroquias, sin que suponga una lista cerrada. Eso no quiere decir, por ejemplo, aquí en algunas parroquias no se cita alcantarillado, pero si procede será un alcantarillado. Pues en FN hablamos de la reurbanización de lo que es la avenida, del inicio de la reurbanización, a ver si, no creo que se haya cometido en siete años, finalizar la reurbanización de San Valentín, de las aceras de Perlío, iniciar la de FN, en fin, en Maniños, por ejemplo, pues el alcantarillado a Cornide, o el acondicionamiento de viales y suministros en la zona del centro de salud y del campo de fútbol, en Limodre la accesibilidad a la playa de Río Sandéu, unos vestuarios nuevos para la pista. Estas son actuaciones concretas que nosotros proponemos y que son factibles para hacer dentro de los cuatro años. No proponemos la luna. Ayer me decían que había quien estaba proponiendo las aceras por Magalofes. Pues muy bien, habrá que hacer las aceras en Magalofes y después volverlas a levantar cuando se lleve el abastecimiento de agua. Es que eso no... A ver, seamos realistas y dejemos las cosas que no son necesarias, pero no son realizables en este momento. La gente que no se deje enguadar, porque es así, enguadar con promesas absurdas. Es lo mismo que si digo yo ahora no. En los próximos cuatro años el agua a Magalofes, el agua a San Marcos y todo el alcantarillado a la parroquia de San Marcos van a estar hechos. Yo no voy a proponer eso. No veo ahora mismo la posibilidad de afrontar una obra de seis millones de euros, prácticamente. Hablaba antes de servicios públicos como, por ejemplo, ese punto limpio al que se compromete poner en funcionamiento. Hablando de servicios públicos, le quería preguntar por un área concreta dentro de ese terreno. Por los servicios sociales, no teniendo en cuenta que estamos en una época en la que, bueno, mucha gente lo ha pasado, lo está pasando mal. ¿Qué propone el Partido Popular en Fene en el ámbito de los servicios sociales? Bueno, yo creo que el tema de los servicios sociales en Fene, yo ya sé que vende mucho, ¿no? Estamos en una época de crisis y para la oposición decir que en servicios sociales no se hizo nada, vende mucho. Pero también vuelvo a decir lo mismo, que no se equivoquen, que no hagan ver ilusiones a la gente porque no existen esas ilusiones. Yo voy a lo concreto, a lo que se hacen servicios sociales. Precisamente, no lo digo yo, lo decía la voz de Galicia en la edición del 21 de diciembre del año 2014, no tengo aquí el recorte, pero cito la voz de Galicia, 21 de diciembre de 2014, donde hablaba del ranking de los ayuntamientos con más gasto social, de los 1000 de España solo había 46 en Galicia. Y de los 46 de Galicia, el sexto era Fene. Creo que estamos bastante bien posicionados. No es algo que me lo invente yo. La fuente y los medios que lo publicaron están ahí. Por delante de Ferrol, por delante de La Coruña, por delante de La Lín, por delante de Orense, por delante de las grandes ciudades. Y estamos hablando de un gasto, aproximadamente, sobre 260 euros por persona, cuando está Narón en 58. En 58. Y esto no es ingeniería numérica, no. Estos son números reales. En estos cuatro años que estuvimos se contrató una asistente social más, que no nos corresponde por población, porque para la población que tenemos, tres asistentes sociales. Tenemos cuatro asistentes sociales. Cuatro. Las ayudas de emergencia social se duplicaron. Y lo que nos critican, que es haber facilitado una subvención a Cáritas de 8.000 euros, pues a quien critique eso le diría yo que no se viera en la situación en que se están viendo muchas personas. Porque Cáritas puede dar la... que fue para lo que se hizo. Puede dar la atención alimentaria inmediata. Inmediata. Es entrar la persona en las oficinas de Cáritas y que le den un vale para ir a... lo voy a decir también, al único supermercado en FENE que surta Cáritas, que es Gadis. ¿Eh? Los otros no. Entonces, esa persona con necesidades alimentarias para hoy, para allá, para el mediodía, ¿eh? Se lo puede facilitar Cáritas. Y por eso dejamos ese fondo de 8.000 euros ahí, para que haga precisamente esa actuación. Por mucho que digan que lo tiene que hacer el ayuntamiento, el ayuntamiento... Perdón. El ayuntamiento es a actuación inmediata. Sin la instrucción de un expediente en servicios sociales, no lo puede hacer. Porque eso es una valoración directa que está haciendo la persona de Cáritas sobre aquella persona que le viene y porque tienen el conocimiento diario de las personas que de verdad lo necesitan. Nosotros en el ayuntamiento no. Entonces, yo creo que lo que pretende la oposición es que dejemos sin comer a esa gente. Eso es lo que pretende. Pero nosotros eso no lo hacemos. Las horas de servicio de ayuda en el hogar se incrementaron en los cuatro años en 5.900 horas. Y los servicios sociales de FENE están ahora mismo atendiendo a una población importante en emergencia social del orden de 80 expedientes. Y son necesarios, y es necesario más. Y es necesario estudiar o mirar de establecer también un comedor social. Sería importante. Pero bueno, lo he hecho, hecho está y está ahí. De lo que diga la oposición, que se crean la cuarta parte. Bueno, señor Galego, ya para finalizar, díganos por qué los ciudadanos de FENE el día 24 de mayo deben votar al Partido Popular. Bueno, yo creo que la razón es obvia. Es decir, no por nada, sino porque ahora mismo concurrimos a las elecciones 5 contra 1. Eso es así. Es decir, 5 candidaturas contra el Partido Popular. Eso es lo que hay en FENE. Y mi pregunta, y mi afirmación al mismo tiempo para todos los vecinos de FENE es, si no fueron capaces de ponerse de acuerdo para concurrir en 1 o 2 candidaturas, ¿cómo se van a poner de acuerdo 5? Porque los 5 están ahí. Imaginemos que aunque sea con una representación mínima, las nuevas fuerzas que se presentan entran en el ayuntamiento. Pero ¿cómo se van a poner de acuerdo? Es imposible. ¿Por qué? Porque previamente han roto. Porque las candidaturas que se están presentando ahora como nuevas, como novedad, como llegamos, nosotros somos los mejores, nosotros no estamos contaminados, nunca gobernamos, nunca hicimos nada. Mentira. Pero mentira. Y lo sabe todo FENE. Es decir, ¿quién está detrás de una determinada candidatura, voy a decir así, de Podemos? Pues el señor que estuvo en el ayuntamiento de FENE de concejal de urbanismo durante muchos años. Y de directivo de la Asociación de Empresarios de FENE. O no nos conocemos todos. ¿Y quién está detrás de la otra? Pues aquellos desencantados que ya son la extisión de la extisión del bloque. La extisión de la extisión del bloque. Son. Entonces que dicen que, no, no, nosotros aquí llegamos virgen. No, miren, miren, vamos a ver. Cada uno en su sitio. Ustedes llevan en política toda la vida. Lo que pasa es que ahora, con unas siglas nuevas, con unos signos nuevos, lo que quieren es enguadar a los vecinos diciendo que ustedes son los mejores y que vienen aquí a salvar el ayuntamiento. No salvan nada. No van a salvar nada. Lo cierto es que eso, si es así, si nosotros no sacamos la mayoría suficiente para gobernar, lo que tenemos enfrente va a ser una jaula de grillos. Bueno, pues Gumer, siendo galego, candidato del Partido Popular a la alcaldía de FENE. Muchas gracias por haber estado aquí esta tarde. Ha sido un placer. A vosotros. Y a ustedes también. Gracias, como siempre, por estar ahí. Ya saben que este y otros programas los pueden volver a ver en nuestro canal de televisión a la carta de YouTube. También nos pueden seguir por Facebook y en directo en la página web tvferrol.es. Buenas tardes. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!